Ahora está bien. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Merchis Dream quedando en el último lugar en los primeros metros. Ingeniera trata de asumir la delantera, lo consigue. Despega un cuerpo sobre Brujita, que adentro se coloca en el segundo lugar. Comprensiva a la parte de afuera, muy cerca en el tercero. En el cuarto corre Perfect Martini. El último puesto a unos 10 cuerpos es de Merchis Dream. Cuando van al poste de los mil metros, Ingeniera domina por el pescueso delante de Brujita, que a la parte de afuera ahora ataca en el segundo lugar. A unos tres cuerpos, Comprensiva al tercero. A uno en el cuarto Perfect Martini. Última cinco cuerpos viene cerrando contra el grupo la número tres Merchis Dream. 24, dos quintos el primer parcial. Y cuando entran en los 800, Ingeniera domina por tres cuartos de cuerpo. Brujita al segundo Perfect Martini. Lucha el tercero con Comprensiva y viene adelantando ahora Perfect Martini. Pasando al segundo lugar y adelantando. Cuando entran en los 600 Perfect Martini. A la parte de afuera domina ahora. Despegan medio cuerpo, Comprensiva pasa al segundo lugar. En el tercero, Brujita al pescueso en el cuarto. Adentro está Ingeniera. Última un cuerpo, adelanta Merchis Dream. Cuando pasan los 400, sigue Perfect Martini al frente con medio cuerpo, Comprensiva. Ataca a la parte de afuera. Merchis Dream a tres cuerpos, pasa al tercero. Entran en la recta final. Afuera, Comprensiva pasa al frente y despega un cuerpo. Perfect Martini trata de volver en el segundo y lo está consiguiendo. A 150 para el final, se rindió Perfect Martini. Se desvía hacia afuera. Lo aprovecha Comprensiva para despegar tres cuerpos en los últimos 50. Se acabó el evento. Comprensiva va a ganar por no menos de tres cuerpos. Segunda, Perfect Martini. Tercera, Merchis Dream. Cuarta, Ingeniera. El último lugar para Brujita. El último lugar para Brujita.